Muchas felicidades por pertenecer a esta comisión y diputado Efraín sobre todo quiero reconocer la labor que ha hecho usted en otras ocasiones. No sé si recuerden que nuestro diputado el doctor Efraín Morales Sánchez en su momento fue quien nos quitó el tabaco en los lugares cerrados y creo que fue una de las grandes iniciativas que marcó el tema de salud. Lo comento porque no hay mejor opción para esta comisión que una persona tan comprometida con el tema de salud. Entonces, sobre todo que esta comisión cobra relevancia también porque tenemos mucha gente que no tiene acceso a los servicios de salud, ya lo comentaba la diputada América. Entonces, una de las labores que nosotros tenemos que hacer, bueno, los que formamos parte de esta comisión, es que como compromiso social, nuestro actuar tiene que ser determinante en la Ciudad de México para que ésta cuente con un sistema de salud universal, equitativo, preventivo, eficiente, eficaz y oportuno. Los capitalinos tienen que incrementar la cobertura de servicios hasta que alcancemos una cobertura total que permita disminuir significativamente la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como es el cáncer de mama y cérvico-uterino, logrando así el ejercicio pleno y universal del derecho a la salud. Logrando que la Ciudad de México sea un lugar en el que las personas ejerzan plenamente sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, donde se apoye de manera digna y corresponsable a las personas en situación de vulnerabilidad. Que la gente con escasos recursos económicos en nuestra ciudad tenga acceso a tener salud. como le decía ya el diputado Efraín, para poder estar aquí, pero no tenemos que estar sanos. Y si no tenemos eso, no podemos hacer nada para nuestro desarrollo. Entonces, hay mucha gente que muere en la ciudad por falta de medicamentos. Los medicamentos son muy caros y pues creo que debe dotarlos el Estado. Entonces, tenemos que tener también vigilancia en los recursos que se aplican para comprar esos medicamentos y luego no existen en los hospitales. Tenemos que ser vigilantes de esos temas y creo que con el diputado Efraín Morales a la cabeza de esta comisión vamos a hacer un gran trabajo. Muchas gracias. Gracias, diputada.